Muy buenas a todos, hoy estamos en un tutorial, video tutorial, de cómo jugar con amigos en Trackmania, no Trackmania de 2020 que han sacado, que es este de aquí. Pues bueno, lo más importante es entrar en el juego, el primer paso. Para uniros con vuestro amigo, pues lo que tendréis que hacer es muy simple. Vale, ahora cuando se cargue, ahí pone cargando, os voy a enseñar todo el juego. Pues mira, os vais, en principio yo voy a Summer siempre, y entonces os unís, buscáis una partida, o sea, uno de vosotros, por ejemplo, si sois dos, uno de vosotros tendrá que entrar en una partida dentro. O sea, tenéis que estar dentro de una partida. En esa partida, cuando se cargue, lo podéis hacer con el mando, o estoy acostumbrado con el mando, ponéis pausa. Aquí pondré invitar amigos, le dais a invitar, ahora mismo no os tan han ven para poderos enseñar. Pero bueno, os saldría ahí, le picáis, lo invitáis. Y el otro, tiene que estar también cargado en el menú del juego, cargado el juego, ¿vale? Tienes que estar cargado. O sea, lo voy a enseñar. Entonces, en el menú, él estará aquí, vuestro amigo, ha recibido la invitación, pero aquí dentro no es, porque es en PC. Lo estoy haciendo en PC y en el título pone PC. Entonces, vais a luego atrás, a la aplicación Duplay, y aquí en mensajes de chat, os saldrá uniros. En aquí, igualmente lo veréis que habéis recibido un mensaje. Así que picáis, pondrá uniros, y lo picáis. Y entonces, entráis en el juego, tardará un rato, no os pongáis nerviosos. Porque a veces, si me sacáis aquí, no se cargará rápidamente. Tarda un rato porque se está uniendo a la partida de vuestro amigo. Y entonces estaréis dentro. Si no se carga a veces, es porque vuestro amigo ha acabado la partida, y entonces le está cargando otra. Y es un bug. Porque a mí me ha pasado con Namben, que me ha mandado la invitación, cuando se estaba cargando otra partida. Eso tiene que ser mejor, para que no tengáis ningún problema, cuando vuestro amigo esté comenzando la partida, pues le manda una invitación. Que no le mande la invitación al amigo cuando quedan 10 segundos, porque el juego no le va a unir. Porque no va a detectar esa partida. Tiene que ir sobrado de tiempo. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, lo ponéis en el... En los comentarios del vídeo, y os lo responderé sin ningún problema. Pues nada, aquí el tutorial. Si os ha servido a algunos que no sabíais cómo jugar con amigos, espero que os haya... Servido. El vídeo, dejar like que ayuda muchísimo para el canal, y suscribiros para no perderos los próximos vídeos que subamos. Hasta la próxima.